Usted está viendo DC Contigo. Nos encontramos con la belleza de DC Contigo, Yulisa Encarnación, Mi Belleza Latina 2011. Y por supuesto, Yulisa, estás hermosa más que nunca. Bueno, cuéntanos acerca de un taller que te estás preparando para todas las niñas del D&B que quieren impulsionar en el mundo del modelaje y la belleza. Gracias, tú también es preciosa, tú no te quedas atrás. Mira, esto se trata de unos talleres de modelaje que se llaman Yo Quiero Ser Reina, así como lo pueden ver acá en el flyer. No sé si puede Edwin mostrar un poquito de lo que es el nombre del taller. Son clases de oratoria, pasarela, de dicción, de cómo entrevistarse con el jurado, de cómo elegir el vestuario apropiado. Tú sabes que ahora los concursos de belleza en el D&B están muy de moda. Es muy importante que las muchachas participen, pero que participen estando preparadas. Entonces, para preparar a las muchachas que quieren impulsionar en el mundo del modelaje y los concursos de belleza, nace la idea de mi empresa, Yuli Beauty Models, y también de estos talleres que se llaman Yo Quiero Ser Reina. Bueno, me encanta, Yulisa, y quién mejor que la experta ganadora de Mi Belleza Latina en 2011. Y, por supuesto, démosle la información a todas las niñas para que te llamen ya mismo. Así es, me pueden llamar al 202-446-6678. Esto es un taller para grupos, pero también estoy ofreciendo mis servicios de manera personalizada. Así que, si tú estás en tu casa y tú quieres algún tipo de orientación de cómo participar en un concurso de belleza, o simplemente quieres lucir como toda una reina, me puedes llamar al 202-446-6678. Hay de todo para todos los gustos. No se muevan, porque estamos con Yulisa Encarnación y soy Estefanny Gamboa. Usted está viendo DC Contigo.